La industria camaronera ecuatoriana adopta y lidera tecnología de punta, diseñando y disponiendo al consumidor final una app que proporciona información del producto en expendio, su trazabilidad desde su origen hasta la mesa en cualquier parte del mundo. Así lo señala el ministro de producción, comercio exterior, inversiones y pesca, Iván Montaneda. Es un honor para mí anunciar que nuestro camarón, sí, el ecuatoriano, es el primero en el mundo en incorporar tecnología de blockchain para garantizar la completa trazabilidad de su producción. El mundo entero sabrá dónde se pesca, cuál piscina viene, cuál es su productor, cuáles son los que se usó para producir y eso sabrá el consumidor final para garantizar que lo que se está consumiendo es producto de alta calidad. Gracias a la iniciativa de Sustainable Threat Partnership, el sector camaronero cuenta con una aplicación diseñada para que cada consumidor, como se los decía, pueda acceder a toda la información relacionada al cultivo de camarón. Y lo mejor de todo, que esta herramienta necesaria para hacerlo está en nuestros bolsillos. Al escanear el código QR, que significa que cada empaque, que cualquier persona en el mundo podrá saber quién, cómo y dónde fue cultivado el camarón que va a consumir. Con este evento dio a conocer la inversión del sector y apertura a la productividad y competitividad al sector acuícola. A su vez, invertimos más de 26 millones de dólares en un proyecto para la mejora de competitividad de ambos sectores, implementando el sistema integrado de acuacultura y pesca SIA, para automatizar y sistematizar la trazabilidad de esta producción, reduciendo errores y manipulación humana. JCTV Noticias.